Me ves ignorante y salvaje, conoces mil lugares, quizás tengas razón Porque si es así, soy salvaje para ti, no puedes abrir más tu corazón Corazón Te crees Señor de todo territorio, te adueñas de la tierra que tú ves Más que árbol, roca o criatura, tiene vida, tiene alma, es un ser Parece que no existen más personas, que aquellas que son igual que tú Más siguen las pisadas de un extraño, y mil sorpresas hallarás alrededor Has oído un lobo yarle a la luna azul, o has visto a huelen y su sonreír Has cantado con la voz de las montañas, y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Corramos por las sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor Descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar en un instante en su valor Los ríos y la lluvia mis hermanos, amigos somos todos ya lo ves Estamos entre todos muy unidos, en un ciclo sin final que eterno es Cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy, nunca lo sabrás Y no oirás hoy a los lobos, a la luna azul, si aflanca morena nuestra piel Y unemos nuestra voz con las montañas, y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir C anestesia Ciencias del volumen Gracias.